No sé por qué me siento aquí Mi crimen fue reconocer no querer ser aquello que me dibujabas Me machacas con ideas absurdas y te obsesionas con que no te supe ver Que no me dejé, que no te dejé Por una vez aprendí que no pintabas nada Que en mi vida hay un mes café dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté, lo vacío donde sigo estando en pie Salté, cuando me muerta, tú me has cantado Cuestión de pies Pasaron años y aún ahora contaminan Con el rencor de quien no lo supe entender Me apreté a tomarme un café contigo, joder Después de ti mil veces yo me enamoré Por una vez aprendí que no pintabas nada Que en mi vida hay un mes café dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté, lo vacío donde sigo estando en pie Salté, salté, lo vacío donde sigo estando en pie No me has cantado No me has cantado Por una vez aprendí que no pintabas nada Salte en mi vida y me escafé Dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté En un partido donde sigo estando en pie Salté dándome cuenta No me has cantado Que esto es la piel Y así es la piel